Es el cuarto Congreso Nacional de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Este año la verdad que felices de estar llevándolo acá en La Rioja y en una universidad que sea la convocatoria nos parece muy importante junto al municipio de La Rioja. Trabajar memoria y diversidad sexual, educación, salud y diversidad sexual. Se van a trabajar la transversalidad de las políticas públicas y la diversidad sexual, los desafíos pendientes, digamos, adolescencias e infancias trans. Son muchas temáticas y muchos y muchas disertantes que van a estar pasando. Estamos lanzando la campaña nuevamente de visibilizar en todos los espacios públicos tanto instituciones educativas, ¿no es cierto?, canizamientos de la bandera, ¿no? Vestir estos espacios con la bandera del orgullo LGBT. Bueno, obviamente es mayor visibilización para nuestro colectivo. Hemos reconocido como institución universitaria estos años la diversidad cultural, religiosa, geográfica, institucional y hoy estamos reconociendo la diversidad sexual como un modo también de entender las miradas que deben ser incorporadas como lectura, como análisis, como información, pero también como mirada institucional que debe tener cabida en una vivencia y en una convivencia universitaria. No es lo mismo, lo sabemos, vivir en plena libertad la identidad sexual en una gran ciudad, en una metrópoli, que en las pequeñas ciudades, en los pequeños municipios. Porque se trata de derribar prejuicios, se trata de modificar cultura, hacer un cambio cultural paradigmático. Hay que tener en claro que dentro de los temas de la agenda mundial en derechos humanos, la agenda de género y la agenda de la diversidad sexual ocupan lugares destacadísimos. Y hay que tener en cuenta que la Argentina, así como es líder en materia de derechos humanos en general, en la región y en su espejo para el mundo, lo es también en materia de diversidad sexual.